Hola gente, soy Marcia, estamos en un nuevo video Y bueno, mañana tenemos un nuevo estreno de nuevos episodios de A-Rescue Episodio número 10 de la temporada número 11 de Paw Patrol Van a ser episodios partidos, dos episodios de 11 minutos Así que, bueno, se estrena mañana a 5 de octubre en Canadá Episodio número 495 ya, casi 500 Y bueno, A-Rescue Pops es top a Rocket Powered Paw Stick Es va a ser el primero, el 10A es Danny, bueno El cohete busteado de Danny accidentalmente causa un incendio Que raro, Danny cagándola Ahora es el momento de que todo el equipo de A-Rescue salve a Danny Y detenga el incendio en el bosque, hubo un incendio en el bosque, la puta madre de Danny Todos los haters de Danny van a estar dándole comparso en este episodio Y el otro episodio, A-Rescue Pops 6 de Skyhike Stunt Show Va a ser cuando François, cuando el gran show de François se va al carajo básicamente Es deber de A-Rescue salvar a todos Así que bueno, esos van a ser los dos episodios que se estrenan mañana en Canadá Obviamente se van a estrenar en inglés Y obviamente, chicos, siempre se estrenan en inglés Porque siempre me dejan preguntas de ¿Se estrena en inglés o en español? Siempre primero se estrena en inglés Y primero siempre se estrena allá Después, va a tardar como 3, 4 meses en estrenarse acá Y bueno, ¿de dónde saco los episodios? Y bueno, de acá, de Paw Patrol Fandom ¿Vieron, chicos? De esta página, Paw Patrol Fandom Ustedes van acá abajo a donde dice comentarios Y siempre va a haber algún yankee o canadiense que deje el link Ya sea de Drive o de Mega o de Vox en los comentarios Así que bueno, de ahí saco los episodios Por si alguien lo pregunta Y si no, en el grupo WhatsApp de Paw Patrol También tienen los episodios Y si no, el Rocky Class Pop Este, el Rey Class Pop Siempre deja los links en su comunidad Así que bueno, gente, gracias por todo Cuídense mucho que te vayan en el siguiente día Y mañana tenemos nuevos episodios de Paw Patrol Nos vemos